Ventilan su relación. La semana pasada, en su programa, Monse y Joy, Monserrado Oliver y Yolanda Andrade se sinceraron como nunca sobre cómo lograron ser amigas luego de su truene. Las famosas contaron que iniciaron su romance en el año 2000 y estuvieron juntas durante 10 años. ¿Crees que hacían bonita pareja? En otra emisión de Monse y Joy, de hace unas semanas, Yolanda reveló que, en su momento, no pudieron hacer pública su relación porque la televisora temía la relación de los patrocinadores. Pero su noviazgo fue un secreto a voces. Monserrado dijo en el programa Monse y Joy que terminaron porque su relación se desgastó. Aunque Yolanda admitió en el podcast conducido por Isabel Lascurain que terminaron porque ella le fue infiel a Monse. ¡Qué fuerte! Bueno, lo intentamos. Les constó construir su amistad porque no querían verse ni en pintura. Terminaron enojadas. Gracias a que tenían que verse las caras en el trabajo, aprendieron a convivir y a decirse sus verdades. Y vaya que no ha sido miel sobre hojuelas. Durante la plática en el programa Monse y Joy, Monserrat contó que Yolanda le ha dejado de hablar porque luego le molestan sus bromas. Pero el enojo le dura poco porque confronta a Monse y le dice de frente lo que le incomoda, según confesaron las amigas. Así se habla. Cuando Yolanda enfermó gravemente, Monserrat estuvo al tanto de su salud y les informó a los medios. Esa es amistad y no pedazos. Yolanda admitió que la única confrontación fuerte que han tenido ha sido cuando terminaron su noviazgo. ¿Qué opinas? ¿Tú podrías construir una bonita amistad con tu expareja? ¡Adoro los finales felices!